Cambiamos de tema de información en Oruro, la Defensoría pide máxima pena para adolescentes quienes fueron imputados por feminicidio. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Oruro realiza un seguimiento continuo a los procesos investigativos que se desarrolla en el caso de la violación grupal. Recordemos que ahora los adolescentes implicados en este caso son imputados por el delito de feminicidio. Ya hemos hecho la solicitud inmediata para la modificación del tipo penal, como se había adelantado ya a los medios de comunicación el día viernes, para que se considere mediante la tipificación del feminicidio. Muchas veces me han estado preguntando reiteradamente si el feminicidio acreditaría o meritaría más bien una relación sentimental de ningún modo. El feminicidio, como su nombre etimológicamente lo indica, es el asesinato de una mujer por su condición de mujer. En esas circunstancias, lamentablemente, se da plenamente el tipo penal. Autoridades realizan el seguimiento a este caso para pedir y sancionar a estos menores con todo el peso de la ley. Recordemos que la víctima falleció con graves lesiones dentro de su humanidad. Lo que sí nos preocupa es que sabemos que la ley impide que se puedan publicitar fotografías o identidades de los menores, más aún con una serie de comentarios que se han podido establecer y se han podido identificar de gente que no sabemos si lo hace con una identificación real, pero sí que alarman porque llaman a la confrontación, llaman a la violencia. Y nosotros como autoridades que garantizamos los derechos de todo niño o niña adolescente sujeto activo o pasivo dentro de un proceso, vamos a tomar las medidas necesarias. Hoy en la mañana ya hemos estado reuniéndonos para poder, reitero, mediante la autoridad fiscal, prever que se convoque a estas adolescentes, obviamente con sus padres, para que puedan dar cualquier declaración. Estos adolescentes se encuentran en la edad de 16 y 17 años. Estos adolescentes actualmente mantienen detención preventiva en un centro de acogida Renacer. Para tal efecto se continúan desarrollando las investigaciones y de esta manera sancionarlos con todo el peso de la ley.